Y buenas tardes, ¿y quién me llama? ¿Me regalas el jamón? A Polán. Uy, a Polán. Se está aquí al lado. ¿Cuándo haces estas cosas? ¿De qué se está recordando? Pues siempre me viene alguien que conozco que vive en Polán. Bueno, en Polán o donde sea donde estamos llamando. Conoce a la gente en toda Castilla-La Mancha. No he recorrido yo. Tú dices una localidad y siempre ella se acuerda de alguien. Vamos a comprobarlo. Vamos a otro sitio. Ya, me llamo a otro sitio, a ver. Va a decir, uy... Lo puede estar inventando. Uy, Navalcán. Uy, Jeska. Uy, Toledo. Toledo, Toledo. Ramón, ¿me regalas el jamón? Ay, Escalona. Ramón, ¿me regalas el jamón? Diga. Diga. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Disculpe que la moleste. Mire, soy Ramón García. Le llamo del programa en compañía de Castilla-La Mancha Media. Sí. ¿Cómo está usted? Bueno, no estoy mal. Bueno, me alegro mucho. Le presento a mi compañera Gloria Santoro. Hola, buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Sagrario Santos Sánchez. Hola, doña Sagrario. ¿Usted conoce el programa en compañía? Sí, si le veo alguna vez. Me cachi la mar. ¿Y sabe para qué la estamos llamando? Pues me supongo, me supongo que será para que le vea o para que Ramón me vea el jamón. Ha ido ahí dándole vueltas hasta que ha llegado al momento que ha dicho, es ir a para el jamón. Ay, Sagrario. Ay, Sagrario, que no me lo ha dicho a la primera. Qué disgusto me da usted. Sí. Qué disgusto me da usted, Sagrario. Nos hemos puesto a hablar. Claro, y no se ha dado usted cuenta. No me he dado cuenta. Nos hemos puesto a hablar. A lo tonto. Sagrario. No, pero me conformo solamente con saludarle. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Sagrario, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Macarandó, plaza de la dirección número 9. Ha dicho todo, la dirección y todo. Muy bien. Bueno, ¿y está usted sola, acompañada? ¿Cómo está? Estoy sola. Ay, Sagrario. Tengo una chiquita que está conmigo. Ah, bueno. Pues eso es importante. Pues, Sagrario, lo que voy a hacer, porque es usted tan cariñosa, tan maja, y ha dicho cosas tan bonitas, el jamón no se lo puedo dar, porque no lo ha dicho usted a la primera, pero sí le vamos a mandar un salchichó para que meriende usted. Bueno. O para que tome un aperitido. ¿A caballo regalado? No, se me mide el diente. No le mides el dentado, exactamente. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora que está usted descansando, ¿o tiene la tele puesta? No, no, la tengo puesta, pero estoy sentada ahora mismo. ¿Hoy me ha puesto los cuernos con otra cosa? Ah, bueno. Se ríe, se ríe. Se ríe, se ríe, se ríe. Y si quiere, si pone usted Castilla la Mancha Media, la saludamos por la tele ahora, así para que se vea. Bueno, pues ahora mismo la pongo. Venga. Póngala a ver. Ponla, en la 3. En la 3 lo tiene. Ah, mira. Sí, mira. Qué raro. ¿Qué caro no tiene el número donde quiere? ¿Nos ve ahora, Sagrario? Pero si usted... No me sale, no me sale en la 3. Claro, en el 3 igual sale ante la 3. A ver, en el 7. En el 7, en el 7. A ver, en el 7. Pero un momentito. Un momentito. Dar cera. Pulir cera. Castilla la Mancha. ¡Ahora sí! ¡Hola, Sagrario! ¡Hola, Sagrario! ¡Hola, porque estaba en la 3 y no me sale en la 3! Sí, sabía yo que le iba a hacer a ilusión vernos, hombre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué guapa está, Sagrario, hoy! Muy bien. ¡Qué guapa! Sí, señor. Pues le mandaremos entonces un salchichón para que meriende, ¿vale? Millón de gracias. Quédese ya con nosotros y disfrute del programa, doña Sagrario. Muchísimas gracias. Un beso a usted siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!